Con el objetivo de evitar la proliferación de la rabia ya que es mortal en animales y personas, el Ministerio de Salud con el apoyo del alcalde municipal de Zacatecoluca, Dr. Francisco Salvador Iresi y diferentes instituciones lanzaron la campaña de vacunación de perros y gatos para evitar la proliferación de la rabia que pueden transmitir estos animales domésticos. Según especialistas, la rabia puede ser transmitida a los seres humanos al tener un contacto con la saliva del animal infectado, no siendo necesario que el perro infectado muerda a una persona para que se transmita la enfermedad. Por eso, la meta es vacunar a 18.646 animales para atender mascotas y familias sanas. A través de la implementación de equipos para vacunación, visita casa a casa en diferentes barrios, colonias y residenciales. Asimismo, el alcalde Dr. Francisco Salvador Iresi dio a conocer que ya se están realizando los contactos necesarios para la creación de la ordenanza y así aplicar la ley de protección a los animales. Saludar a todas las personalidades que han presidido este importantísimo evento y también saludar a representantes de la asociación canófila Los Perrudos, que por aquí están. Quiero aprovechar este momento para comentarles, hace poco tuvimos una reunión con ellos, para comentarles que ya establecimos los contactos con las personas que nos van a ayudar a hacer la ordenanza para aplicar la ley de protección a las mascotas y animales de compañía aquí en estos animalitos. Dios los ha dejado para que nos acompañen, no para que nos acompañen, para ayudar a toda la comunidad educativa. Pero la Organización Mundial para la Salud establece que la vacunación canina es reforzable de disminuir casi un 90% sin detectar otros vectores que tienen la rabia. Pero la vacunación canina disminuye enormemente. Esto es parte del cuido que estamos obligados a darle a las mascotas, a dignificar a las mascotas. En realidad, decía un, no recuerdo el nombre de este personaje que lo digo, pero una de las formas de establecer la salud de una sociedad es cómo trata a sus animales. Una sociedad que trate bien a sus animales de compañía demuestran que es una sociedad que tiene amor y que tiene cariño. Muchos en nuestra infancia hemos llorado cuando nuestros perritos o nuestras perritas fallecían, a veces atropellados, a veces por tantas cosas. Y esa es una forma no solamente de tener un animal de compañía, sino que también de tener una sensibilización, verdadero respeto por toda forma de vida. Así es que muchísimas gracias por esta importante jornada. Hay que seguir en esto. Esto tiene que ser permanente. Tenemos que erradicar las prácticas de la crueldad contra los animales. Cualquier forma de crueldad con los animales no debe ser tolerada. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.